bienvenidos amigos a un nuevo match el día de hoy tenemos una revancha también en el canal el cual se va a enfrentar nuevamente el speedroy versus castira ya full power vamos a ver quién inicia tirando sus dadillos para el speed tirando un 8 y un 9 fuerte del castira que se cae yo en mi ansia la revancha de castia Sdambi Marca la Sdambi Main En la Main Especial a Oscar Claude Cástira Un Cástira de la mano o del cementerio ¿Qué va a ser? Nada más que despedir más ¿Activa eso? Para recibir Se le tiene la obra Dolorosa interrupción Oh my gosh Creo que hay una caliente Tiene una obra Así es una maravilla ¿Qué me iba a pensar? ¿Qué tiene que estar? Se activa Y después selecciona No, hace tarde La misma pregunta es esa No, es que activa para que esté boca arriba Y luego activa para atraer Para atraer Y si lo aventó bien No, es la paz ¿El hace algo o lo que es que sea? Cuando entra a batalla Se niegan Los efectos de los monos Que pelean con él Además creo que es cuando yo ataque Que no con Todo también Si O sea, va a ir ahí inventando Sí Es cuando era tarea Vamos a buscar Ahí va lo Quien sabe que lo pueden dejar Y todo Todo el cotorreo Perfecto para buscar Fiesta con el Marvellous Para buscar Ay señores Ay, ay, ay Confiado Especial Perfecto Empiezo de Speed Roy a hacer sus combos ¿Qué? ¿Qué? Ash Y aquí la Ash 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 Ok ¿Qué? 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 Los mejores es uno de los que lo pudieran salir. Spirit Boy. Spirit Boy tiene algo personal con el jugador antes. Casi un diario le se orienta el culo. Pues va a empezar a hacer sus combos que no necesitan mucho el spin-flop para hacerlos. Tienen que ser cuidadosos porque el castira puede sorprender. Spirit Boy tiene algo muy importante para mover el pedazo y va a ser muy importante el próximo tiro del lado, demasiado importante diría yo. Que se vaya el otro culo. Altas, bajas y que caiga al cementerio. El que caiga al cementerio. Altas, bajas y el que caiga se va al cementerio y cayó bajas. Y se van las tijeras que eran lo que no tenían que pasar. Ni pez. Ahí está lo normal. Perfecto, para medir. Perfecto, para buscar. Los piedros que se quiera acabar con esto, tendría que hacerlo en este tiempo. El turno. Y, ya te digo otra cosa. Tiene que tener por el lado. Exactamente. Sería en parquetú un error el espíritu que no le va a dejar tener el control. ¿Una en la mano? Sí. Vamos a hacer un 6, 7, 9, 10. Vamos a activar la barranesa de la flor. La barranesa de la flor. Se lo puede activar para esto. Perfecto, para descubrir. Se va a crear el campo libre. Pero tiene todos sus punteros en castilla. Vamos a ver si calva. ¿Se cubre? Vamos a ver si lo van a ver. Peter Piper Pizza. Ah, las que quedan. No, no tengo. Pinta. Sí, no. ¿Esto? Vamos a hacer esta luz y mejor. A ver si lo van a ver. Peter Piper Pizza al lado. ¿Cuál pinta también? Ahí. Todo se juega en este tramo. ¿Vale, Barbel? ¿Vale, Barbel? ¿Vale? ¿Vale? No le están. Pero creo que sí. ¿Sí, verdad? Sí. Porque voy a tirar otro recovery. Bueno. Igual tiro el efecto del tramo. Vamos a subirle los 800. Y efectivamente le va a reventar el anisete. Como esperábamos. Juego para el speedrun que ni se despeinó literal. Así se ven 500 pesos ganándole a 17.000. No, mi puro balonel vale más de 500. Sí, claro, mame, mame. Vamos al desayde. Vamos a ver. Amigo es la número 2. El castira. Vamos a tratar de iniciar el bien. A ver si puede hacerlo de mejor manera. Porque su anterior dolor se vio muy endeble. Activo. Planeta primario de mi mente. Vas a creer. De mi abriga. Empieza con el planeta de los simios. Especial, perfecto. Perfecto del unicornio. ¿Cuál es el margen? Casteriosis. 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 Va a traer un margenuto diferente. Sí. Está afectando a un cast en campo. Y después de eso, solo puedes invulcar. Aquí ya está. Activo. Afecto. Está muy roto. Afecta el fernet. Y el otro efecto, remove una carta cashera de mi D, remove 3 de tu tope y se vuelve en el nivel 7, ahí explicando un poquito las mecánicas, entonces, aquí está, ¿sangrilo? Efecto, va a remover, le hace sombra, después de tu tope en el back, ¿la remueve? Sí, se ve por acá abajo. Efecto 1, efecto 2. ¿Qué hace eso? Efecto una X, Y, Z, le quito el material, lo subo en un meano y si quiero lo hago especial. Ok, me vas a bloquear. Efecto, su hoja. Ah, detrás yo. Ah, detrás yo. Ah, detrás yo la ropa. Ah, ok. Monicorna. No lo bajo y... Es opcional lo bajo. Sí. Entonces sí se lo bajo especial. Pero a ver, ¿el tipo para hacer qué? Tarjetear XYZ recupera un material de la XYZ a la mano y si quieres lo haces especial. Si quieres. Si quieres hacer especial, sí. ¿Quieres no hacer especial? No. Seguro. Sí. Bueno. Y ahí asustándome en el Speed Roy. Asustándome en el Speed Roy. A lo mejor no tenía nada pero el horro se deja. Ok. Y cae en la Rise hair. Vas. ¿Qué hace? Una cosa. Y cada que se da una carta al cementerio se va removida. Y se te hacha una a él y cada tres puedo remover una carta del campo boca abajo. ¿Cada tres qué? Cada tres materiales que quite, remuevo una carta del campo boca abajo. Ok. Drone. Ya está diseñado. Standby. Activo. Preparación castira. ¿Qué hace eso? Está. Si activas una trampa. Mientras yo controle un castira te puedo ver la mano y remover una boca abajo. Si activo una trampa. Si activo una trampa. O en este caso que lo voy a activar puedo invocar de mi mano o removidas un castira por turno. Pese a la unicornia. Y efecto débil. ¿Tal sangrero? Sigue con dos fases. Están malos. Ven. Vamos a ver a ver si se la pusieron Complicada A ver si se puede salir De este momento La venda me cayó A ver usted mi mente Adiós Mola, punto azul removerera Especial Especial sumo Lava el efecto Acá estoy bien creyendo El efecto de Fenris y el efecto de Nicole Fenris para moverlo acá abajo Y promocionan el escadero Le van a manejar una de las escadero Un poquito de arque de una Lo quito uno o dos Y le van a quitar dos zonas Que son indispensables Dispensables pero no puedo Vámonos Ahí va a buscar Esto del Marley Madrid Continúa Continúa Haciendo sus combos Así que se va a salir De esto Y ahí se va a poner complicado este rollo Y ahí se va a poner complicado este rollo Ya Y va a hacer juego para el cast Y ya no pudo salirse de ahí el speedrun Le bloquearon demasiadas zonas Y con muchos monstruos es muy difícil salir Vamos a ir al duelo número 3 Vamos al duelo número 3 El speedrun va a empezar Y va a querer hacer gala De sus múltiples negaciones Para ver si puede acabar con esto En unos dos turnillos A ver No creo pero bueno Especial Perfecto para ganar Me clavan una de sus propias dosis Con el unicornio ahí Abriendo fuerte Me asustamos Vamos a activar Teleport Activar teleport Ahí para hacerlo simple Voy a activar rápida el 7 10 10 10 de la flor Voy a activar el entreno Activo el entreno De los crash tears Voy a revivir el unicornio Y voy a activar el efecto del bass Ahí dejan paronesa y uniforme ¿No? Sí Ahí están bien No sea mamora Puede caer en defensa o en ataque ¿Qué queda? ¿Qué queda? Con el bocas Me aventó un lava el corcho Activo Con el tan Castilla ¿Se activa y añade? Si, el otro efecto de destruir una carta por turno es el efecto ya cuando se activa el efecto del X y Z. Ahorita das activación y ya viene, que no puedes tirar obras. Correcto. ¿Qué buscaste por donde esta? No. ¿Especial? 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 ¿Lectón? ¿Para algo? ¿Cuánto se es en las manos? Cuatro. ¿Cuánto se es en las manos? No se puede. ¿Cuánto se es en las manos? Dos, dos. ¿Una? ¿Los casos en los venos? No. Ah, no, casi a ver. ¿Se da? Se da. ¿Tremple tactics? ¿Qué es la obra? ¿Talents? Lo de la mano. ¿La ves? ¿Se van a quedar? Sí. ¿Efecto de Caster a ver? Para revivir. ¿Has atado en la obra? No. Casteriosis. ¿Qué hace? Tarjetea y trae un dato que es diferente. Uff. Se la pusieron. Es muy complicada porque todos... De hecho la cagué. Se la activaban en el Standby y no caía el golpe. Bueno. Es perro. Sí, ¿no? Porque es de militares. Pero viene. ¿Pasa batalla? Sí. Pego. No. ¿El barriga nada? ¿El barriga nada? ¿Efecto? No, tiene 12 años sobre esta madre. Por cada atributo diferente en el campo le sube 100. Ah, lo sabe. Es que no entiendo. ¿Diferente atributo? Ajá. O sea, este es viento. Hay 100. Ahorita todos mis monos se van a subir 100. Lo que no me acuerdo es si es como es campo creo que... ¿Por qué atributo más bien? Sí, por eso atributo. Entonces son 200 más. ¿En todo el campo? Sí. Ok. Entonces ahí termina haciéndole el lava tolen. ¿No se han hecho dañados? No. No. Termina. Drone. Stand by. Vale. ¿Voy a activar el efecto? Efecto para que reviva el unicornio. Perfecto. ¿Qué va a hacer? Romartita es boca abajo del cementerio. Y hay que se la activa cuando muere la mente. Ese efecto de... Si se activa la mente. Si se activa la tuya, ¿se activa también la mente? ¿Remove tres el cementerio? Sí, boca abajo. Supongo, ¿no? Un boca abajo. Pues sí. Entonces activo la tuya. Y... Las tres. No sé de qué sirve, pero... Pues ahí hay cosas de... Las tiras. Las tiras cosas. El no tiene masa. Las tiras tienes. ¿El tuyo tiene más? Ya no lo miento. Es... 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 Es un rojo. Va a ser normal. Es un rojo. Es otro rojo. Es otro. Es un rojo. Es el que quiere seguir. Es que quiere seguir jugando ahí. Es un rojo. Es un rojo. A ver, otra de las decisiones importantes. Es un rojo que le da. Es un rojo. El espíritu real. Cs... Al generar recursos. Es muy peligroso. ¿Recto? ¿Recto? Bien, nuestra deck. No, no, no. Ahora se quedó algo, ¿no? No. Oh, madreMe. ¿Cuántas bajas se hacen? ¿Para clicar en el cementerio? ¿Es especial? Ahí está, me vamos. Ahí clavando el extra normal para hacerse de otro personajazo. Ahí el espíritu se tiene que elegir sabiamente. Ya no tiene baronesa. Acá es la moscona. Acá es la moscona. No me quiere quedar. La parceria hizo la rueda en su cabeza. Queremos pensar. Es especial, ¿no? Acá hay la moscona. Y a ver efecto. Perfecto. Perfecto. La pipera y va a hacer un poquito de recovery. Perfecto. Dos. Vamos a ver, vamos a subir, le salió a Spear Recovery, se llama, qué suerte está teniendo ahí listito ahí. Debe clavar en el parecer. ¿Vector? Ándale, ¿y ese? ¿Va a reventar una por cada mister que hay? ¿Monstruo o lo que sea? Magia trampa. Ahí está. Reventa ahí la pierna. Spear Recovery. Mucho problema. La Peter Piper. ¡Hola, señores! ¿Me voy a tirar el pacto? ¡Uf! ¡Uno, uno, uno! ¿Qué hace? Por cada carta que caiga al lado, lo va a destruir y se va a subir. A lo mejor si es cartas o monstruos. Ah, son cartas. No, pues ahí. Lo quieren reventar, señores, ¿eh? Sí, ya se va. Madre. Lo reventan las... Puede reventar bien, ¿no, verdad? No. Lo levantan las dos. Le reventan las dos. Yo ya... ¿A cuánto se sube? ¿Y usa qué? Recupero dos o dos. Sí, por cada... Ya se va a reventar. Por cada... Puedes marcarse a seis, si quieres. O uno. O uno. Es un top, ¿no? Yo creo que... Ahora, si a dos. Pero ahorita se subió mil por los dos, Cristo. Dios mío. Se subió a dos mil. ¿Quién puede estar? Ya se. Si es que no muero. Pero todavía tienen un perro. ¿Cuánto tiene esto, entonces? Dos mil y cuatro. Cuatro esquinas. ¿Se subió mil, hermano? ¿500 o menos? Sí, por cada cosa que ha destruido. Ah, sube. Se subió mil. Tiene cuatro esquinas. Se subió. ¿No llevan nada abajo? No. ¿Qué muchachito? ¿Sabes? Los abos están de su lado. ¿Estás de la clave? Ya. ¿La clave? Te pego. 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 ¿Más? Termina. ¿No? ¿Cuántas tienes, hermano? Dos. A ver si el castra puede hacer algo. ¿Está bien? ¿Algo? Men. No. No. ¿Cuántas me quedan? Dos. ¿500? ¿Especia? Ok. ¿Especia la ir removiendo una carta a castra? Perfecto. ¿Va a tirar? ¿Va a semillano? ¿Va a tirar tres del tope? ¿Va a tirar tres del tope? ¿Va a tirar tres del tope? ¿Va a tirar tres del tope más tuyas? ¿Va a tirar? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para convivir? ¿Para convivir? ¿Eso efecto de ella cuando caiga? ¿Vas a batalla? ¿Vas a batalla? ¿Vas a pegar? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿De... ¿De... ¿2,300 de daño? ¿2,300 de daño? ¿2,300 de daño? ¿Qué significa esto? Ah pues juego. Va a ser. Ah, vamos a Tar recoger y va a reviviar el uniforme. Ah, vamos a tener reconstructo. Sí. Quéiggly que este el... ician de que ojando boboad, pues. Quítale, para maniarles al boss... Sí. Fue juego para el speedtro y ahí tienen en su regreso triunfal venciendo al Kashtira. Ahí sí vieron alguna charla o algo háganoslo saber. Dejenle mucho amor al video y nos vemos en el siguiente. covetedor. ¡Suscríbete!